Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Ricardo Girata y uno de los temas que más nos preguntan cuando hablamos de mejoras rápidas, proyectos de mejora, métodos de solución de problemas, métodos de diseño, inclusive temas como 5S, es recurrente que nos pregunten cómo dar un reconocimiento o tener un sistema de reconocimiento solamente para la mejora continua. Entonces, el día de hoy queremos abarcar contigo una serie de tips, de hecho son 9, 9 tips, con los cuales podríamos nosotros entablar un primer diálogo dentro de tu organización con las áreas responsables también de los sistemas de premios y reconocimientos, no solamente para la mejora, sino en general dentro de la organización. Entonces, en ese sentido, pues la pregunta siempre va a ser, bueno, ¿y cómo voy a premiar o cómo voy a reconocer a las mejoras? Bueno, en primer lugar, hoy queremos hablar contigo de los siguientes tips. Estos tips tienen que ver con la evaluación del desempeño de la alta dirección, la evaluación del desempeño de mandos intermedios, la evaluación y reconocimiento de las ideas que, bueno, son viables, porque no todas las ideas que se pueden aprobar necesariamente se pueden implantar de inmediato, pero se pueden evaluar al menos en el estatus de una idea viable. Reconocimientos honoríficos, reconocimientos en especie, reconocimientos económicos, así como presentaciones internas, externas y concursos nacionales o internacionales, que no es nada nuevo en las organizaciones. A lo mejor tú que me escuchas, pues de hecho, si eres una empresa internacional o una empresa mexicana, pero con un corporativo, pues cuando ganas como un equipo de mejora dentro de tu unidad de negocio, te mandan al concurso corporativo, ¿verdad? Donde concursan todas las unidades de negocio de todas las empresas que conforman este consorcio. Si eres una empresa extranjera, bueno, pues hoy muchas empresas, sus premios van inclusive a que viajes a donde está el corporativo o donde está ya sea Norteamérica, Sudamérica, Asia, la India, Europa, a presentar tu caso. Entonces, cuando uno habla de sistemas de reconocimiento, estamos hablando de algo mucho, mucho, mucho más, más grande. Tip número 4. Reconocimientos que llamamos honoríficos, reconocimientos honoríficos. ¿Cuáles son estos reconocimientos honoríficos ya en la práctica? Los reconocimientos honoríficos pueden ser casuales y otros que vamos a ver después que son reconocimientos más formales, más estándar en toda la organización, en donde todos se tienen que adecuar, repito, a este procedimiento. Pero los casuales normalmente recomendamos que exista a lo largo del proceso de solución de problemas o a lo largo de un proceso de innovación. Existan, pues que además es de buen gusto, ¿no? Visitas físicas de los jefes, de los gerentes o de los directores a las áreas para felicitar a las personas cuando se forma un grupo, cuando están a lo largo de un proceso de un proyecto, cuando se termina un proyecto. Y esto puede ser, repito, como dice en la lámina que están viendo, visitas, cartas. Bueno, ahora se usa más email que cartas, pero bueno, cartas, llamadas directas. Yo diría antes sería por teléfono. Bueno, ahora sería por medios como el Teams o el Zoom o a lo largo de una junta determinada. Pues de buen gusto felicitar a las personas por el esfuerzo que están haciendo en términos de sus proyectos de mejora. Dos, cuando les toca ser jurado, ya sea en un foro interno, ¿verdad?, de la organización, pues siempre es importante hacer un comentario positivo a los equipos. Y tres, siempre que hay una presentación de un equipo, sea concurso, sea ensayo o sea una sesión básicamente de avance de proyecto, es muy importante que se dé una retroalimentación positiva, no de felicitación, una retroalimentación objetiva, pero positiva a los casos de mejora que se están presentando. Estos llamamos, los llamamos honoríficos o casuales. Ya si ustedes quieren, al igual que algunas organizaciones usan, usan post-its, pegan los post-its en las oficinas o en los cubículos de las personas, aunque esto aplica más en oficinas que en una fábrica. ¿Está bien? Poner globos y cosas como en los cumpleaños, pero eso pues entra dentro de los reconocimientos que llamamos casuales. Sin embargo, ya dentro de los reconocimientos que son formales, que son estándar, cada vez que se arranca un proyecto, sea individual o sea en equipo, pues tiene que haber una ficha de proyecto. También se le conoce como el acta de nacimiento. En teoría de proyecto se dice Project Charter. Entonces, una vez que se da el nacimiento de ese proyecto, pues es muy importante que se documente el inicio, el acta de nacimiento, Project Charter o la hoja de proyecto. También es muy importante que se tome una foto de la persona o del equipo y que esté insertado dentro de esta acta de nacimiento. La verdad es muy recomendable que esta ficha esté pegada en el área de trabajo para que cualquier persona que entra al área sepa que en ese proceso, en esa línea está el equipo, las hormigas, los titanes, los grandiosos y ahí está la foto. Este es su proyecto actual. Este cuántas juntas llevan, cómo van evolucionando. Todo eso es parte de un reconocimiento honorífico porque la empresa es quien lo promueve. Tiene que haber avisos en el órgano interno de comunicación y por supuesto tendría que haber una carta de felicitación por parte de las autoridades cada vez que se termina el proyecto. Yo diría que pues en algunos casos es carta, en algunos casos ya es un diploma, cualquiera de los dos está bien. Es importante dentro de los sistemas honoríficos la promoción de los equipos a su participación en foros internos o foros externos. Es decir, el gerente debería de promover que los equipos que hacen bonitas mejoras pues presentaran en algún congreso, en alguna convención, en algunas de estas semanas de ingeniería, de administración, de ciencias sociales. ¿Qué hacen las universidades? Los estudiantes sobre todo, pero en las diferentes universidades siempre están buscando la participación de los centros de trabajo dentro de sus coloquios o dentro de sus seminarios o semanas académicas. Entonces, pues promover que tu personal vaya y presente en esos foros es muy importante. Al final van a tener un reconocimiento por parte de esta organización. Si presentan en una convención o en un foro externo, pues automáticamente ya tendrían la ficha bibliográfica donde aparece en las memorias del evento la presentación de este tipo de casos, de estudios del caso. También el reconocimiento por cada cinco mejoras, ya sea por persona o por equipo. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si una persona cumple cinco mejoras, pues habrá que darle un diplomita o algo. Después si hace diez, pues sería otro tipo de diploma y cuando cumple 15, 20, 30 y así sucesivamente, pues ir haciendo diferente el diploma de papel o de PDF y luego de papel, después una placa, luego un trofeo. Pero habría que ir evolucionando para que las personas vayan teniendo ese récord por el número de mejoras. Puede ser cada cinco, puede ser cada diez. Eso lo deciden ustedes, pero va de la mano con un sistema honorífico, porque no es económico, que se le va dando al personal.